Los carmeli vitis florillera, splendore celli virgo puerpera, singular ni. Así canta el himno a Nuestra Señora del Carmen. Hoy, día de fiesta de Nuestra Señora del Carmen, reúne a la familia y acompáñanos en las buenas noches a María de hoy. La advocación de Nuestra Señora del Carmen es una advocación que a los heraldos del Evangelio nos toca mucho, mucho, muchísimo. Ya que el profesor Plinio Correa Oliveira fue terciario carmileta. Nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, es terciario carmileta. Y ellos se conocieron un 7 de julio de 1956 en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen. Así que llevamos el carisma carmelita en nuestras venas. Más, es impresionante ver también cómo Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de Fátima están íntimamente relacionadas. Primero, porque siempre es la Virgen la que se aparece en distintos lugares y en distintos momentos. Siendo la misma persona, el mensaje va a ser siempre relacionado. Ahora, es muy interesante ver que en la última aparición de Nuestra Señora en Fátima, el 13 de octubre de 1917, cuando Nuestra Señora se va apareciendo a las tantas, se aparece representando los misterios gloriosos. Y cómo se presenta, como Nuestra Señora del Carmen. En el momento que ella anunciaba el triunfo de su inmaculado corazón, estaba vestida como Nuestra Señora del Carmen. Y ahí nosotros vemos una relación impresionante entre aquella que es la vocación más antigua de Nuestra Señora y aquella que nos anunciaba el triunfo del sapiencial inmaculado corazón de María a aquella que nos anunciaba la victoria de Dios por medio de María. Es decir, que llevando nosotros el escapulario de Nuestra Señora del Carmen, no tenemos nosotros solo la certeza del auxilio de ella para con cada uno de nosotros, sino que también vamos proclamando que Nuestra Señora vencerá, que Dios quiere vencer por medio de ella. Dios quiere que Nuestra Señora sea más conocida. Dios quiere que Nuestra Señora sea más amada. Dios quiera que Nuestra Señora tenga más poder sobre los corazones para que Él, por medio de ella, pueda tener más ese poder. El triunfo del sapiencial inmaculado corazón de María es una forma por la cual los hombres van a conocer más la bondad de ella y así ella podrá actuar más en los corazones. Por una nueva infusión del Espíritu Santo, este mundo que cada vez más ofende a Dios será punido, pero de ahí nacerán las glorias del Reino de María. Y por eso, Nuestra Señora del Monte Carmelo, que ya empezaba con aquel profeta Elías que anunciaba al pueblo que debería devolver a Dios, se une a Nuestra Señora de Fátima, que también viene y nos dice, hijos míos, no os alejéis de Dios. Él ya está muy ofendido. Vamos a pedir en esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen que ella nos llene de confianza en la victoria de Dios. Puede ser repetitivo, pero en los momentos que nosotros estamos viviendo y en los cuales nos vemos atormentados por tantas cosas, nosotros no podemos olvidar que Nuestra Señora nos dejó un escapulario, algo que representaba su manto para recordarnos que ella está con nosotros, que ella no nos va a abandonar y que si nosotros nos agarramos de su mano, seremos instrumentos para su victoria. Cantemos las buenas noches a María de hoy, pidiéndole a ella que venga cuanto antes su reino, que cuanto antes Dios deje de ser ofendido, que cuanto antes el demonio sea humillado y aplastado, que cuanto antes nosotros digamos María Vincit, María Reynat, María Imperat y que Nuestra Señora sea alabada como Dios quiere que sea alabada y que nosotros podamos tener la alegría de ser aquellos que luchamos por ella, cubiertos por el manto que ella nos dejó. Cantemos las buenas noches a María de hoy. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía, Buenas noches Madre mía, fué un día de gracia para mí, de alegría para ti, que maravilla. vivimos el gozo y el dolor unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía, Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Al terminar el programa, recemos las tres Avemarías en honra a Nuestra Señora del Carmen y por favor no olviden de darle like, compartirse, suscribirse, darle a la campanita y así juntos ir evangelizando por estos medios. Salve María. Salve María.